¿Vamos a comenzar la visita? Hola, ¿qué tal? Ella es de Buenos Aires, ¿ustedes de dónde son? Brasil. San Paulo. ¿Cuántos brasileros que hay? Todos brasileros. ¿Por qué? ¿De qué fecha? Chiradentes, local. Ah, ok. Bienvenidos a la vinícola. Mi nombre es Eugenia. Vamos a hacer un portuñal así. Vale, mezclado. Comprendemos, pero si tienen alguna dúvida o algo, me consultan. Aquí, primero que nada, ¿saben por qué el nombre de la vinícola, un nombre de la vinícola? ¿Sí? ¿El enemigo? El enemigo. El enemigo. El enemigo no es otra persona. El enemigo es uno mismo. Son los enemigos internos y sobre todo el miedo. El miedo es el gran enemigo. Y nosotros tenemos que aprender a luchar contra ese enemigo para que podamos salir de esa zona de confort en la que nos encontramos y, digamos, romper estas barreras de las dudas, las inseguridades y poder crear nuestros sueños. Un poco de esa historia está en la etiqueta. Exacto. Del vino. El enemigo es una sociedad entre Adriana Catena y Alejandro Vigil. Alejandro trabaja en Catena Zapata hace 16 años y él es ingeniero agrónomo y enólogo. Acá tenemos todo este corte de suelo justamente por lo que Alejandro es ingeniero agrónomo. Él, digamos, comenzó su carrera haciendo todo este tipo de estudios de suelos y se realizan simplemente para saber qué tipo de uva que vamos a plantar aquí. En este caso tenemos Malbec y qué tipo de irrigación mayoritariamente vamos a tener, eso es lo más importante. Acá, en esta zona, en esta zona, en Maipú, en Chachingo, vamos a tener, de este lado, primero rocas y luego arcilla. Ahora, ¿por qué tenemos estas dos cosas? Rocas provienen de lo que era antiguamente el río Mendoza. El río Mendoza fue, por una erupción hace 20 millones de años del volcán Tupungato, se divide en dos. Y entonces ahora solamente tenemos las piedras del lecho seco del río porque el curso se pone mucho más pequeño. Y luego tenemos arcilla, que tenemos arcilla porque esto sería, en el Mendoza se produce lo que se llaman aluviones, que son diferentes tormentas que cuando llueve mucho en la montaña baja barro. Entonces también, de sedimentación de millones de años, además tenemos limo, mucho sedimento de vegetación, hay como un poco de mezcla, pero arcilla sobre todo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? No, no. ¿Bien? Bueno, acá somos como las fincas de los inmigrantes italianos. Van a ver que tenemos frutas, tenemos marmelos, ameillas, que son membrillos, siluelas. También tenemos las oliveiras, que son para hacer aceite de oliva. Todo el tema del aceite de... ¿Hacen aceite acá, no? Acá mismo no, es una pequeña fábrica que está a unos 4 kilómetros y sí se usa toda la producción de aquí. Los dulces y todo se hace aquí. Eso lo nombraron en Catena, que las bodegas ahora más modernas hacían ahí en huevito, ¿es eso? Exacto. Ahora lo vamos a ir a ver un poquito más adelante, pero sí se hacen en los huevos. Acá como era lo que les venía contando, que tenemos un poco de todo. ¿Acá siempre fue su casa y después armó esto, o cómo es? No, hace poco vinieron a vivir acá, hace dos años, y apenas se vinieron a vivir fue que empezó el proyecto. Ya arrancaron con todo. No, no arrancaron con todo, fue como que fue surgiendo de a poco. Se le fue dando. Sí, tal cual. Conspiraron los planetas. Exacto. Acá. Bueno, acá está lo de los huevitos que estaban consultando. ¿Alguna vez habían visto este tipo de tanques? Primera vez. La primera vez, ustedes también. Bueno, estos tanques, primero se comenzaron a construir en Francia, alejándolos de Francia y decide traerlos acá a Argentina. Bueno, hay un gran grupo de anólogos que ahora lo está utilizando, como la nueva era, la nueva generación. Y estos están utilizando este tipo de huevitos de concreto. Algunos tienen el tosi, que es una pintura muy impermeable en el interior, otros no. Siempre vamos probando cosas nuevas. Y bueno, acá, ¿por qué la forma de este huevo? Durante la fermentación, probablemente ya se lo han explicado en algunos otros. En los bodegas, pero se libera gas carbónico. Lo que hace el gas es subir y separa el sólido del líquido. Acá, lo que pasa es que el gas sube de tal manera que siempre va a estar haciendo que el líquido en el interior se esté mezclando, misturando. Pero de manera natural. Entonces, acá vamos a tener todo siempre en contacto. Y puede, inclusive, que dé un poco más de color y más aroma, más sabor, por una cuestión de que siempre el líquido está en contacto con el sólido. En la otra pileta se tienen que hacer muchos trabajos, como remontajes o con un pizón, que es como, para que se lo imaginen, como un pizapapa gigante. Para mezclar todo el sólido con el líquido. Y se hace tres o cinco veces al mismo. Entonces, o depende en realidad también de la bodega, ¿no? Pero acá siempre está todo en contacto. Esa, por ejemplo, que está tan chorreada, ¿es por algo en especial, no? ¿Es la que más se usa? No. En realidad acá está de ser un vino blanco. No sé si por alguna razón simplemente se les ha chorreado para afuera. Ah. No sé, no habrán llevado en la tapa. ¿Y en esta? Y acá, en realidad, ya se terminó la fermentación. No hay nada. Y el vino, bueno, se lleva a barricas después de aquí. Y hoy estaban trasladando el vino de las barricas acá. Ya después de un año en las barricas, lo trajeron aquí y hoy trajeron era un Malbec. Es más, todavía queda mirández que se les ha chorre. Ah, mira, es verdad. Pero fue esta mañana que lo estaban haciendo. Porque ya después de acá, un par de tiempo que va a estar, lo van a llevar para engarrafar, para derrotellar. Y acá tenemos este dibujo que es bastante interesante. Como les decía, Alejandro también es agrónomo, entonces... ¿El dibujo lo hizo él? Sí. ¿En serio? Sí. Hace mucho encarté en lo que son los suelos. Y este es el suelo de Hualtallari. Hualtallari es una región que queda dentro del Valle de Uco y es el punto más alto del Valle de Uco. Tenemos piedras, zona calcárea y luego arena. Sí, esas tres. Es totalmente diferente a lo que vimos recién. Y acá tenemos todo Mendoza, también hecho foral. Tenemos Rivadavia, que son unos 650 metros. Después va subiendo de a poco. Tenemos el Ujani Maiku, que es donde está la casa. Después tenemos acá el Valle de Uco. Y el punto más alto, Huatallari, que es el que les comentaba recién el suelo que tiene. Y bueno, acá está dibujado el sol por una cuestión de que más cantidad de sol y de luz van a recibir también las plantas en determinados lugares. ¿Tienen alguna duda o algo? Bueno, acá hicimos como una galería de arte. Entonces tenemos cuadros. Este es de Osvaldo Chiavaza. Ahora vamos a ver también una escultura de Guillermo Riatini. Esas que vemos acá, las rojas. Hola. Estas rojas de aquí son piletas de fermentación que también utilizamos. Utilizamos los huevos, las piletas y también hacemos un poco de todo. O sea, sale todo de acá. Sí. Yo me estaba acordando. ¿Puede ser que el gran enemigo que yo tenga sea 2009? Sí. Ah, entonces... El proyecto, claro. El proyecto comenzó en 2008. Las primeras cosechas, las primeras astras, fueron hechas en otra bodega en Vistaflores, que es de Catena. Por una cuestión de que todavía no existía aquí el enemigo. Y ahora sí se está produciendo la mayor parte aquí. Aquí tenemos Chardonnay, el enemigo. Malbec, Caverne Frank y Bonardo. Estos son los cuatro varietales. Y todos los vinos tintos acaban de tener un poco de Caverne Frank. Todos, ¿sí? Y después tenemos el Blend. Gran enemigo Agrilo, Chacayos, El Cepillo y Gualtallari. Blend es mayoritariamente Caverne Frank. Y luego tenemos estos cuatro. Los cuatro vinos son iguales. Nunca probé esos cuatro. El otro sí. No, estos no. Estos dos son nuevos. Han llegado a la bodega hace un par de semanas. Y... ¿Cuáles? Este... Estos dos. Estos dos. Lo mismo varietal. Son todos vinos muy diferentes. Uno viene de Agrilo, que es Luján. Otro viene de Chacayos. El Cepillo. Igual Tallarí. Que los tres son Valle de Uco. Y ponele, ¿me compro esta botella? Sí. ¿Cuántos años la puedo tener guardada? Más de ocho años, probablemente. ¿Mínimo ocho años? Sí. Sí, más o menos. Ahora le preguntamos en Ale, pero yo creo que ese número estaría bien. Inclusive un poco más. Porque es de los granos. Sí. Ahora le consultamos, pero ocho años a partir de 2012. Ah, ocho años a partir de 2012, ¿no? Si la compro ahora. Claro. Ah. Sí, sí. Diferente. Sí, era otra cuenta. Tal cual. Acá, como les venía contando, somos como una galería de arte. Entonces nos gusta mostrar el arte mendocino y darles una oportunidad a los artistas de que muestren sus obras al mundo, porque los veis de gente de todo el mundo. De Brasil, ¿cómo hubieran visto obras de Guillermo también, no? Este es Guillermo Riatieri y es una escultura hecha por él. Ahora vamos a ver más esculturas de él. Y además toda la arquitectura de acá de la bodega está inspirada en la divina comedia de Dante Alighieri. Entonces ahora vamos a... Este Al es un crack. Todas tiene. Sí, sí, sí. Ahora vamos a avisarnos... Ahí le dije, me la encontré la mujer y le digo, soy fanática de tu marido. Y me dice, ¿de mi marido o del vino? Porque le dije, no, bueno, del vino. Pero tu marido es un genio, nada, se mataba de la risa. Ella que es profesora de qué? No, no, ella es... Que estaba en la facultad. Bromatóloga. Ah, ¿y da clases de bromatología? Probablemente eso y, bueno, ya también ayudan con todo. Todos hacen todo porque es muy familiar acá. Ellos con el restaurante lo llevan Ale y María. Y el tema de los dulces, los aceites y todo, también están con eso. Ahora vamos a adentrarnos en nuestro paseo. Vamos a bajar al infierno del Dante. O como le decimos...